Dios le bendiga hermanos, saludos familia, espero que se encuentre bien en este momento, nos encontramos en casa de una persona muy especial, primero les presento a mi hija en este lado, Cristal Ramírez, la primogénita, la preciosa de mi casa, en las cámaras está mi hijo Samuel, por allí se encuentra Teresa, la señora de la casa Teresa, la esposa de mi papá, y por esta lado se encuentra el pastor Ferdinand Ramírez, conocido mejor como mi papá, saludos papi. Bendiciones para todos los que nos están mirando a través de las redes y a toda la familia, le amamos en el Señor y queremos cantar unos cánticos de Navidad. Alegría, 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 ha venido a nacer conmigo, Alegría, 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 alegría Alegría, 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 ha venido a nacer con virtud el ser niño llamado el Mesías que ha traído a este mundo la luna, tu radiante que nunca termina y que nunca pararse podrá, alegría, ha nacido nuestro rey en el entero, alegría, 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 alegría Hay una cancioncita por ahí. Vamos a ver si nos acordamos. Que dice. De Cristo es la Navidad. Del mundo nos desenganchó. Mira mi hermano, no cambies a Jesucristo. Por fiesta de fin de año. Él te da la paz. Él te da la paz. No cambies el Cristo. Aleluya a Navidad. Él te da la paz. Él te da la paz. No cambies a Cristo en la Navidad. Cantemos. Aleluya. Cantemos. Con jubilón y alegría. Cantemos. Cantemos. Porque yo no se vuelve el día. Cantemos. 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 Con jubilón y alegría. Cantemos. Cantemos. Porque ha nacido el Mesías. Cantemos. 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 Amado hermano, en Navidad y en Nuevo Año, y la bendición que tanto anhela en tu corazón, en tu voluntad, Dios te la conceda. Y la bendición que tanto anhela en tu corazón, en tu voluntad, Dios te la conceda. Mi hermano, Dios me les continúe bendiciendo, y como siempre, de mi familia, la suya, le decimos felicidades. Amén.